Reírse es sano, es para muchos el mejor antídoto ante cualquier enfermedad. Desde que me diagnosticaron la enfermedad, la reírse ha sido mi mejor terapia, mi mejor medicamento y lo que siempre me ha dado ganas de vivir y ganas de luchar. Paco Sanz sufre el síndrome de Coden, catalogado dentro de las enfermedades raras. Se caracteriza por la presencia de múltiples hematomas y un mayor riesgo de padecer tumores malignos. El síndrome de Coden es una falta, a mí me falta un gen. Ese gen se llama genpeten, ese gen es la protección natural que tenemos todas las personas contra el cáncer. Yo tengo más de 2.000 tumores en mi cuerpo, lo que pasa que en cualquier momento esos tumores benignos que tengo se me hacen malignos. Entonces, por ejemplo, yo llevo en estos momentos 18 meses con un quimioterápico diario. Claro, eso es muy fuerte, eso es muy duro porque, claro, esta enfermedad es completamente desconocida. Fiel a su compromiso solidario, la Universidad Politécnica de Valencia será la encargada de acoger las dos galas benéficas con las que ayudar a Paco Sanz en el tratamiento de su enfermedad. Tratamos de revertir aquellos esfuerzos económicos que hace la sociedad valenciana hacia la financiación de nuestra universidad, pues al mismo tiempo nosotros trasladar como respuesta el apoyo y la ayuda a la ciudadanía valenciana en cualquier ámbito. En este caso, todavía con más razón, no podemos dejar de espaldas que dejar de cubrir el apoyo a una necesidad manifiesta y que nuestros alumnos sean primero conscientes de ello y se den cuenta que en la institución en la que están es una institución convencida del apoyo institucional a cualquier actividad de estas características. En las galas organizadas por F2.8, Agencia de Comunicación, el humor está asegurado. Para ello se cuenta con un nutrido grupo de humoristas. Hay una gala central que será el día 30 jueves a las 8 de la tarde, pero además hay dos galas matinales para los estudiantes a un precio inferior a 3 euritos en la que también van a aparecer para grandes cómicos. Si queréis te los puedo contar. El jueves tenemos por la mañana a Manu Gorriz, a Jesús Arenas, a De Coyax y a Pablo Carrascosa. Son tres cómicos y un conjunto de música excepcionales que seguro que a la gente le va a encantar. El día de la gala, que es el mismo jueves por la tarde, tenemos a Santi Rodríguez, que ha sido el impulsor de esta gala, un fenómeno fuera y dentro de los escenarios, Bermúdez, Xavier Deltey, Eugenia Alemán, Manu Gorriz, Diego Arjona, Jesús Arenas, el cantante Guillermo Martín y también De Coyax. Y por último, el viernes por la mañana de nuevo, Santi Rodríguez, Bermúdez, Xavier Deltey, Manu Gorriz y Jesús de nuevo. O sea que quien no pueda venir, tiene para elegir tres días, siempre el elenco es maravilloso y la oportunidad magnífica. Las galas benéficas se celebrarán en el Paraninfo de la Universitat Politècnica de València, los días 30 y 31 de mayo. Las entradas de tan solo tres euros se pueden adquirir en la Delegación de Alumnos, en la Casa del Alumno y en todas las delegaciones de escuelas y facultades de la Politécnica. También están a la venta online. ¡Gracias!